Amigos de YouTube, ya estoy nuevamente aquí en mi canal, esperando que se encuentren fantásticos Uff, el día de hoy les traigo el siguiente tema ¿Por qué los tacos de suadero que eliminan el colesterol? Depende de quien los haga y donde se haga Porque el suadero es algo nutritivo, delicioso, espectacular Y tiene aceites omega 3, bueno, el que lo sabe terminará, el que no, por... Pero aquí estamos en YouTube para informar que el taco de suadero es lo mejor en el mundo Porque si tienes hambre, come taco de suadero, gracias